¿Qué tal? Los saluda Stephanie Viesca con su breve informativo de SB Newswire. En Santa Bárbara, la ley contra acampamiento en lugares públicos ha sido muy controversial desde que fue creada en 1979, pero fue hace poco que manifestantes recurrieron a demandas legales. El 6 de marzo, la Unión Americana de las Libertades Civiles demandó a la ciudad de Santa Bárbara con respecto a las leyes que impiden dormir en público, cuales, menciona esta organización, criminaliza a los desamparados. La demanda ha sido creada en respuesta al cierre de la Casa Esperanza el pasado 31 de marzo, dejando a desamparados sin lugar donde pasar la noche, forzándolos a dormir en la calle. Esto da cabo a citaciones y arrestos a personas desamparadas, además de hostigamientos de policías enforzando la ley. Además de Santa Bárbara, esta organización demandó a la ciudad de Los Ángeles y Laguna Beach por similares causas. En Los Ángeles, el caso terminó en un establecimiento en donde la ciudad acordó en dejar de arrestar a gente desamparada que dormía en las calles. La ciudad de Laguna Beach acordó en abrogar la ley contra acampamiento que prohibía dormir en las playas locales. Estas demandas han originado en medio de la preocupación por la seguridad de los desamparados. En el 2008, 18 desamparados murieron y hasta ahora, en el 2009, 11 personas han muerto en las calles de Santa Bárbara. Esta organización tiene temor que este tipo de leyes violen los derechos institucionales y a la ley de americanos con discapacidad. El abogado de la ciudad no está de acuerdo con lo dicho y menciona que no hay ningún derecho constitucional que deje a personas dormir en las playas públicas o parques. Mientras en los meses de invierno, Casa Esperanza tiene 200 camas abiertas para desamparados, pero en lo que resta del año, solo 100 están disponibles. Y esas solo son dadas a desamparados que están seriamente enfermos o a los que quieren rehabilitarse. Este ha sido su breve informativo de SB Newswire. Recuerda de sintonizar el Canal 21 para más breves informativos. O visítenos a nuestra página de web, sbchannels.net. Para SB Newswire, yo soy Stephanie Viesca, manteniendolos conectados. Gracias.